Bueno, primero quiero decirles que hoy es el último día de Agustín Carstens al frente del Banco de México y quiero expresarle mis buenos deseos en la nueva encomienda, mi reconocimiento por su función al frente de esta institución que busca mantener la estabilidad de nuestra moneda y de la inflación. Es lamentable que el gobierno federal no le haya hecho caso a Agustín Carstens, que insistía en controlar el gasto público, que insistía en que nuestra moneda pudiera tener un mejor precio frente al dólar siempre y cuando el gasto se controlara y que además pudiéramos tener variables económicas correctas cuando nosotros pudiéramos tener en México una mejor aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción, al que llamó que se comenzara a aplicar. Agustín Carstens hizo una buena labor al frente del Banco de México, lamentablemente el gobierno federal hizo caso, omiso a diversos llamados que hizo para control de gasto público y también para una aplicación correcta del Sistema Nacional Anticorrupción, que no hicieron caso y que fueron muchas voces las que de forma reiterada insistieron. En un segundo tema quiero decirles que es penoso ver cómo se está comportando el ahora candidato a la presidencia de la República del PRI, porque por un lado dice que no se afiliará al PRI, pero por otro lado dice que lo acepten, que lo hagan suyo, no entendemos entonces este doble mensaje, este doble discurso. Tampoco entendemos cuando dice que no tiene guardado nada en el clóset, pues no había sido el candidato a ningún cargo de elección popular. Ahora que lo sea, seguramente muchos ojos voltearán a verlo y empezarán a revisar e investigar realmente qué hay detrás. Lo que yo sí les puedo decir que hay con toda claridad es que quien es titular de la Secretaría de Hacienda, más allá de que dejó claro que no quiso cambiar la tóxica reforma fiscal, que podría haber disminuido de forma inmediata el precio en los combustibles y que no quiso bajar el impuesto sobre la renta, que reprime al sector productivo del país, que es el que genera trabajos y que no quiso permitir las deducibilidades que podrían permitir en los hechos que los trabajadores tuvieran un mejor ingreso y las empresas una mejor utilidad. Él es responsable de esto, pero también lo es por omisión cuando no señaló todos los hechos que hoy tenemos de corrupción en nuestro país. La unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda, más allá de colaborar en buscar que los casos como Odebrecht y muchos otros de corrupción pudieran contar con los elementos suficientes, se convertía en una unidad de persecución política y esto es también responsabilidad del secretario de Hacienda y Crédito Público. La unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda tuvo que haber tenido información respecto de las fortunas de muchos funcionarios públicos a los que hoy se les persigue. ¿Tuvo que haber tenido información del caso de los Duarte? ¿O acaso entonces son cómplices o incapaces por no haber hecho su función? Y yo se los diría con absoluta claridad, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y el caso del secretario Meade, pues evidentemente o no tenía conocimiento por incapacidad o simple y sencillamente no aportó los elementos en contra de todos estos funcionarios para que pudieran ser detenidos porque no podían comprobar los bienes y los recursos de los cuales ellos tenían. Es importante decirlo porque finalmente hoy es quien aspira a la presidencia de la República por el PRI y bueno, pues no puede ofrecer más que lo mismo, que es complicidad y que es cuidar y proteger en un manto protector a todos los funcionarios públicos y exfuncionarios públicos del PRI que se corrompieron y se enriquecieron en este gobierno federal. Yo le diría con absoluta claridad que lo que hacemos en el Frente Ciudadano por México es preparar un proyecto de país, es tener una plataforma, es no sólo una coalición electoral, es un proyecto de largo plazo, por eso registramos un frente que va más allá del gobierno mismo, va a una plataforma legislativa que daría gobernabilidad, un gobierno de coalición en el cual dentro de los partidos coaligados se propondría el propio secretario de gobernación. Nosotros estamos haciendo un planteamiento no sólo para ganar sino para gobernar y para resolver, eso se llama querer al país, querer resolver los problemas, problemas por cierto que el PRI y que MIT no pudo cuando fue secretario de Hacienda. Yo les garantizo que los verdaderos panistas votaremos sin lugar a dudas por el candidato que postule el Frente Ciudadano por México del cual forma parte Acción Nacional, no tendremos duda, no titubearemos porque estamos más allá de una persona, es un proyecto de país, es una plataforma la que impulsamos, plataforma por cierto que ya aprobó nuestro consejo, casi por unanimidad, sólo con un voto en contra, plataforma que ya aprobaron también los otros partidos que serán coaligados, por ello es que nosotros lo decimos con claridad, esto va más allá de personas, se trata de México y los panistas, los El partido Acción Nacional es un partido abierto que tiene finalmente muchos militantes y todos los que están en el PAN son los que quieren formar parte de él, es un partido de puertas abiertas, pueden entrar todos los que quieran y pueden salir todos los que quieran, tenemos nuestras reglas, tenemos nuestros principios, tenemos nuestra plataforma y por eso es que les digo con absoluta seguridad, los verdaderos panistas van a votar por el candidato del Frente Ciudadano por México del cual forma parte Acción Nacional. Nosotros estamos concentrados en algo más allá de personas, es un proyecto de país, es una plataforma, es una propuesta, es cómo resolver los problemas que no pudo el PRI, es cómo resolver el grave problema de inseguridad que enfrentamos con datos oficiales que vienen reflejando la incapacidad del gobierno. Hoy tenemos más ejecuciones que nunca, más secuestros que nunca, con datos oficiales, no lo estoy diciendo yo, lo dicen los estadísticas, los datos precisos. Hoy tenemos una economía con una deuda como no habíamos tenido, del 52% respecto del PIB, cuando se les entregó al gobierno de Peña Nieto con una deuda del 36%. Eso se llama irresponsabilidad, incapacidad que está involucrada con mucha corrupción. Yo insisto con absoluta claridad, los panistas de convicción, los verdaderos panistas, quienes queremos un México mejor sin corrupción, quienes queremos un México donde podamos vivir en paz, vamos a votar por el candidato que proponga el Frente Ciudadano por México, del cual forma parte Acción Nacional. Yo lo que hoy les diría es que todos son bienvenidos en este proyecto, todos los panistas de convicción, de afiliación y además todos los ciudadanos que quieran un México sin corrupción y un México capaz de resolver los problemas. Por eso es que estamos haciendo este Frente Amplio, en el cual sin duda forma parte el PAN, el PRD y MC, pero también muchos líderes de la sociedad, gentes que han venido de forma reiterada criticando la mala ejecución de este gobierno o de anteriores gobiernos, pero que ven en el Frente Amplio una posibilidad de un proyecto disruptivo que tenga no sólo la capacidad de ganar una elección, sino de poder gobernar y dar resultados en nuestro país. Se trata entonces de ganar con gobernabilidad, eso es lo que está ofreciendo el Frente Ciudadano por México, por eso es que ha sido complejo el lograr primero una plataforma que nos una, el lograr las reglas que en este momento se están aún discutiendo de cómo definiremos a nuestros candidatos, pero pasado esto, el Frente Ciudadano por México estará fuerte, sólido, con un proyecto y finalmente con un candidato al cual todos apoyaremos y así a su vez con muchos candidatos en todas las regiones del país. El candidato del Frente Ciudadano por México que se ha propuesto los vamos a apoyar. A ver, yo les diría, el Frente está fuerte, el Frente está sólido, sin lugar a dudas estamos deliberando y construyendo las mejores alternativas, pero si el gobierno se sigue frotando las manos se va a cansar porque el Frente no va a tronar, el Frente va a seguir con un proyecto, con una visión de país, no más de 10 días, no más de 10 días para que el Frente Ciudadano por México registre formalmente una coalición. Estamos a punto de lograrlo y por eso yo les garantizo que en breve estaremos registrando las reglas y estas sin duda tendrán que ser democráticas, tendrán que ser participativas y por ello es que estamos en este proceso en el cual estamos poniéndonos de acuerdo partidos políticos que tenemos ideas distintas, pero que también tenemos grandes coincidencias. Una de ellas es sacar al pricorrupto ineficiente y ponerle un alto al populismo destructivo estilo Venezuela que representa Andrés Manuel López Obrador y que esto significa poder ganar con gobernabilidad para resolver los problemas que tiene México en falta de generación de trabajo y de seguridad. Por supuesto, la fecha límite, como ustedes saben, es el 13 de diciembre, por eso aquí he dicho, por mucho en 10 días, nosotros estamos listos. Puede ser antes que tengamos ya un acuerdo y puede ser antes que tengamos las reglas ya registradas en un proyecto de coalición, pero lo que sí hay convicción en todos los presidentes de los tres partidos, en los liderazgos principales de los tres partidos, es en la necesidad del frente. Puede ser que no todo mundo logre lo que esperaba en las diferentes postulaciones o en las diferentes candidaturas, pero lo que sí es que todos vamos a lograr ir juntos para sacar al pricorrupto e ineficiente y vamos a lograr ir juntos en el frente para decirle no al populismo destructivo que representa Andrés Manuel López Obrador. Eso sí se los garantizo, porque ese objetivo es prioritario, va más allá de personas, va más allá de candidaturas. Se trata de resolver los problemas que tiene México y eso es lo que se mantiene unido y fuerte al Frente Ciudadano. Yo insisto a la brevedad, no coman ansias, estamos a punto de poder tener un acuerdo, de poder tener reglas y posteriormente con estas reglas ya podremos tener aspirantes a ser el candidato del Frente Ciudadano. Quien debe ganar después de la conformación del Frente Ciudadano por México son los mexicanos, porque el Frente Ciudadano lo que busca es resolver los problemas que enfrentamos y para hacerlo debemos convivir, debemos coadyuvar los tres partidos que lo estamos integrando, además con la participación de la sociedad que no tiene partidos, de líderes que han pedido formar parte e incluirse en el Frente Ciudadano por México. Por ello es que con esta pluralidad, con esta apertura, estamos construyendo la plataforma, estamos construyendo las reglas para tener candidato y también vamos a tener la capacidad de organizarnos para poder hacer una campaña imparable. Que le diga a los mexicanos qué es lo que significa MIT, el del PRI, que le diga con claridad todas sus complicidades, todo lo que no hizo, todo lo que consintió cuando estuvo como secretario de Hacienda, todo lo que dejó de hacer y que diga también con absoluta claridad lo que representa el populismo destructivo de Andrés Manuel López Obrador. Les diría con absoluta claridad, el Frente Ciudadano por México hará una campaña de propuesta, pero también de contraste, de propuesta respecto de cómo resolveremos los problemas que tiene México y de contraste, para que no nos quieran vender gato por liebre. Nosotros conocemos perfectamente bien a quien está siendo propuesto de candidato del PRI. Defraudó a los mexicanos. Nosotros mismos les dimos un voto de confianza cuando llegó a la Secretaría de Hacienda y no modificó una sola coma de la tóxica reforma fiscal. Dejó todo igual, no bajó la tasa de impuestos sobre la renta, no corrigió el alto costo que pagamos en los combustibles, no cambió la deducibilidad de las prestaciones a los trabajadores, no hizo absolutamente nada en la Secretaría de Hacienda más que seguir recaudando y malgastando. Por ello es que nosotros decimos que defraudó a propios y a extraños. Y en el Frente Ciudadano por México iremos a una campaña de propuestas claras, de solución a los problemas que enfrentamos, pero también de confrontación de ideas y de perfiles, porque la gente tiene que ver exactamente qué hay debajo de cada candidato, quién hay detrás de cada candidato. Lo he dicho con toda claridad, quien con lobos anda a aullarse enseña. Y vean ustedes todos los que están rodeando a MIT, son todos los más viejos dinosaurios priistas y él está pidiendo háganme suyo, quiero ser parte, pero no me afilio. Es un mensaje confuso, es un mensaje ambiguo y yo les digo con absoluta claridad, ni siquiera vemos que los priistas estén contentos con su candidato, porque efectivamente no lo hacen suyo. Los únicos que están contentos con su candidato es aquellos que ya se van, aquellos que están a punto de perder el poder, de perder el gobierno y de perder la presidencia. Que ven en MIT la única opción para poder seguir haciendo negocios dentro del gobierno. Que ven en MIT la única opción para seguir teniendo un manto protector para toda la red de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, que ven en MIT la posibilidad de no caer en la cárcel. Bueno, respecto de la seguridad, también lo dijimos al día de ayer con mucha claridad. El día de hoy tendremos comisiones unidas de puntos constitucionales y de seguridad. Nosotros impulsaremos que hoy se vote la minuta que llegó del Senado, aprobada también por el PRI allá, aprobaremos, buscaremos que se apruebe la minuta de mando mixto, que fortalecería, que organizaría de forma subsidiaria a nuestras policías, que son los primeros obligados a darnos seguridad. Si se vota a favor hoy de la minuta que fortalece a las policías en México, estaríamos en condiciones de poder tener un régimen transitorio en las tareas del Ejército en seguridad. Si no se vota hoy por el fortalecimiento de las policías en nuestro país, nosotros veríamos incorrecto votar para que nuestro país tenga un régimen de actuación militar en tareas de seguridad, porque entonces estaríamos haciendo las cosas de forma equivocada. No fortalecer las policías y sí de un margen de actuación a las fuerzas federales, militares, respecto de la seguridad y no lo vemos correcto. Bueno, simplemente el PRI, como en otros casos, estaría usando la mayoría que puede tener aún en la Cámara de Diputados, pero que no tiene en la sociedad y ellos tendrán que pagar las consecuencias.